Ormeroico, Ormeroico, si te quedaste sin diamantes como yo te dejo en la descripción el primer link para que vayas a conseguir más diamantes extras, es totalmente fácil, ya saben, corran, vayan, diamantes gratis, que locura! Ormeroico, si te quedaste sin diamantes, te quedaste sin diamantes, te quedaste sin diamantes, que locura! ojo Saliu, nos peleamos, luego sal Ener ones, pedim como una huella, no paso nada Si cuando ruedas de mujeres, ptas! a durante años ¿Para que te digo que no! Amor, ¿toda quién odias? A mucha gente A su madre esta mujer Bruis A C Teacher si tenés gente así que te está jodiendo todo el tiempo que te habla mal que te hablan más de jamán en las redes y todo más vale que le vas a pelear como no le vas a pelear por eso imagínate que tú te le responde nomás le responde más mal a alguien que en el chat te escriba una boludez qué haría yo si fuera yo yo los acabo en jodas para caerle de risa a todo el mundo solo papi entiendes tú y yo tenemos pene ellas tienen papas es una broma verdad? te pongo este ejemplo simple cuando Luis tuvo problemas con los bots es diferente porque yo ni siquiera le contesté o sea simplemente dije están picones nada más y ya está ese es un verdadero hombre no es lo mismo no no es lo mismo porque si tú me dices que le están insultando no porque acá Windy le ha dicho es una mierda esa una corrupta esa es otra cosa ya es otro nivel ya what? que? que dijo? que cosa? que como? que? igual el pincho de Balbuay igual esto es lo mismo que yo y por qué siento porque lo hay tenés a pene jajaja la una estoy diciendo que los otros los otros son mujeres weón la única acá que explotaron arroba donato gente todos arroba donato que igual él le está diciendo que era mujer ah caray eso si me interesa yo no he hecho ni mierda yo tampoco he hecho ni pincho yo tampoco he hecho ni pincho no he hecho ni pincho si te da cuenta no te tienes me cuesta cuenta no te darás cuenta ah si te enseñas el problema ya lo vi, si te enseñas el problema Abduzcan No se tome las cosas personalmente Vale Ya bueno, pues no te quieres Ay, mi vencito No, no te la verdad, es una persona muy... He jugado muy bien Listo, fui, si, ya está muy creible Gente, 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 gente Gente, gente, gente Me invitó a jugar con él ¡Toma, sí, madre! ¡Eso! Atrás, atrás Atrás, atrás ¡Tomao! Por fin Un digno oponente Al revivir al que mate Puta, revivir al que mate Eh, que pedo Ah, no, no, no Ah, lol, estaba acá Oye, hay más gente ¡Tomao! 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 ¡Es otra escuadra! ¡Es otra escuadra! Son las escuadras, ¿eh? Sí, sí, sí Está arriba, está arriba Está arriba ¿Lo mataste? No, no Está en el árbol En... 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 ¡Adivina dónde estoy! Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Está bajando, está bajando, está bajando ¿Lo viste? Oh, está en la baja el pata creo ¿Viste? ¡No! Tranquila que me revives Tranquila Regresa, regresa ¿A dónde están? Acá, acá, conmigo, conmigo ¡Murieron, murieron! Este es mi dolor A mí también me rompieron la cabeza ¿No creaban duro? Sí, pero eran fuertes, weón ¡Mmmmm! ¡Como te gusta, vale! ¡Fuerte! ¡Ja! ¡GAY! ¡Sí! La gente está poniendo de Bonato gay, chicos De Bonato me de gay Cualquier cosa, sensei lo ha dicho Yo no he dicho ni pincho tampoco, ¿ah? Yo no he dicho ni pincho tampoco, ¿ah? La mujer pone... pone palabras en mi boca Y después se hace la cojuga, concha su madre Yo tampoco he dicho ni pincho, ¿ah? La verdad, las cosas como son Sí, gente, rompí la cabeza ¿Te das cuenta? ¡Hace la huevona! ¡Sí, fe! ¡Se hace la loca, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Que el problema no somos nosotros ¡Sí, fe! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Digo, no! ¡No! ¡Ejate, ejate! Amor, eso está mal, ¿ah? No, eso son cosas Le mandamos la foto y... Amor, creo que muy rápido ha entrado en este mundo Creo que todavía no estaba lista Usted no aprende, ¿verdad? ¿Colem tiene novia? Creo que sí ¿Colem tiene novia? Creo que sí ¿Qué? ¡Esta pelota, no, ni mierda! ¡Cocha su madre! ¡Cagón, ni mierda! Hay gente abajo, hay gente abajo Tengo a Donato agregado en el juego, gracias ¿Qué golpe más bajo fuese, sencilla? ¿Qué? ¿Tú no tienes en el chat a una que se llaman de una? ¡Vao! ¡Bien hecho! ¡Ah, sí! ¡Ay, una pelota! ¡Igual entonces que está hablando, pelota! ¡Que huevos! ¡Que son hombres, jo! ¿Para dónde están los cochinos esos? ¡Están en la pareja! Amor, estás haciendo volar, ya. Mejor no digas nada Amor, no digas musst ¡Ven, Calamardo! ¡Te has superado a ti mismo! Oye, tanta gente hueón ¿Que ha pasado, Chalo? ¿Está haciendo Tr α ¿ собой? Sí, simplemente... Están... Siempre, simplemente. No, simplemente no están. Puta, sí, bebe. Puta, esa era mi kill, me la robaron. Sí, huevón, yo sé media hora que quiero una kill. Puta, esta de acá sí, se la robaron. Vamos. Cielos, que macizo. Arran pared, crack, no tengo pared. Puta, esa granada está al pincho, weón. Mira, mira, mira. Puta, ¿no se fue solo como Superman? La disco la van a quedar. ¡No me arrepiento de nada! Acá tengo un escuadre, yo. Un escuadre entero tengo. Acá yo tengo también una escuadre completa. Estás a la mano. Uy, hay gente abajo, ¿eh? Sí, acá. No tengo más paredes para regresar, yo. Suelta... Están ahí, pero ya, ¿eh? ¡No están,something están...! Está dado un toque, weón. El centro me envió al enemigo, el de piso, weón. Puta, casi la cago. No sé weón. ¡Ah! ¡Oy! ¡Estamos muy fuera de zona! ¡Valen! Ahí están, mirá. ¿Viste? Voy a ver pasear. WTF? ¿Dónde estamos muy fuera de zona? WTF? Por acá me arroba, pe. Por acá me arroba, pe. Vamos. ¿Me mataste? Sí. Vamo. ¡Vamonos, perras! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Todos, todos, todos! ¡Equipo Juan! ¡Equipo Juan! Ya queda uno, queda uno. Ese sí, ese sí. Ya, con sartén, con sartén. ¡Le rompé la cabeza, weón! ¡Oh, le di! ¡Oh, le di! ¡Ja, ja, ja! ¡Venac, crack! ¡Guena! ¡No! Ahora cambia de tema Ahora cambia de música Y que te pareció esa gran partida Ormeroico Déjame acá abajo en la caja de comentarios Tu opinión Y también les recuerdo que si quieren jugar conmigo Y a veces también con golencito games Pues vayan a seguirme a mi canal de Twitch Que tienen acá bajito En la descripción tienen mis horarios Para que vayan a verme Siempre estoy jugando con seguidores Hago salas privadas con premios de miles de diamantes Para los que están allí en vivo Junto conmigo Y también estoy sorteando recarga de diamantes Para los de chat Así que siempre los espero de ahí De lunes a domingo Los horarios los tienen acá bajito en la descripción Y nada chicos Nos vemos en el siguiente video o directo Ya depende de ti crack Nos vemos Chau 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 Chau